El camión 20 pasó por Córdoba y así se vivió, con muchas novedades, información, juegos interactivos y premios. Si aún no lo tenés, pedí tu chip gratis en el link de la descripción del video y disfruta de WhatsApp ilimitado. Así de increíble como lo escuchás. Increíble como 20. Córdoba limita con la rioja... ¡Tiene la puta madre, carajo! No se aprende a leer ni nunca tenés 18 años, ya carajo. Bien que para leer los subtítulos de películas de Netflix no tenés drama, ¿eh? Sos una bombilla tapada, no te sale nada el mate. Me haces acordar a mi cuñado salchicho en primavera. Mita burro, mitad caballo. Más de 30 años en la docencia y me llegas tarde todos los días. Sos como Lali y Cala, hay que echarle agua para que se levante. ¡Tómatela! Pues ya no te sientas mal, chamaquita. Aquí se traje para acompañarte, güey. ¡Cállate, mexicanos, lorto! ¿Cómo mierda no quieres que me sienta mal con esa viejica de mil putas? ¿Cómo no se va a tragarlo con un hueso de pollo, boludo? No, chico, no digas eso, chaparretá. Eso nos pasa por estar en la escuela pública. Tené menos consuelos que Rambo. Mejor cállate. Igualita, ¿cómo te he ido de la escuela, amiga? Me chapé un mexicano en el parque. Hoy comí su misa y la dura, pero abrojé. ¿Cómo que te chapé a tu niño? ¿Qué te he hablado de la escuela? Carajo, Javi, préstame el cuadro de comunicaciones. Es así, mami. Cuando sos chico, nos dicen que puede ser cualquier cosa. Pero ahí la tenés. Esta es cualquier cosa. Por eso soy la mejorcita. ¡Ahí tenés! Escúchala, Jelen. Salí igual y también. ¡Segumbo, ponéle! Eh, señora mami. Su hija y la... No sé qué dice ahí y todo. ¡Oh! A ver... Eh... 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 Haga una cosa. Y si no compramos un vernet... Con una sola coca y litro... Y nos ponemos a ver Dragon Ball Zúper. ¿Cómo le va? ¿Usted es la maestra milf de mi hija? Eh... Dejele pasar a uno. Usted también nos siente en Ortega. ¡Che, son chicos! ¿Cómo le va? A la educación me la deja a mí. ¿Usted preocupe de no visitar un zoológico? Porque le van a meter en una jaula. Mire, agradezca que nació por cesárea. Si no, le mandaría a la concha de la... Paremos la mano, madre luchona. Despacito, pon las piedras. Te voy a decir algo, carregallo. Que después de bañarse, Que tu hija no se ponga perfume. Que se ponga blem. Porque es de madera. ¡Basta, caraco! Siéntense, todo desviva la joda, acá. Pe, 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 perdón. Pe, po, profe. No le quiero arruinar el finde. Pero el lunes tienen un examen importantísimo. Y más vale que me estudien. Porque son unos boludos grandes. Ya, ¿estamos? Y en especial vos, guadita. Que estás con un pie afuera. Si no, no te voy a probar. No te vas a ir. Si vivas, tenés que ser toda tu vida youtuber. ¿Y sabes lo feo que es eso? ¡Ay, la puta madre, carajón! ¿Qué anda pasando, guadis? Esa vieja orteva no la aguanto más, te juro. La verdad es que un milagro te va a salvar del examen del lunes. Tengo tanta mala suerte en la vida que si me compro una ena no va a crecer. Y dilele, virgencita. Yo le pedí una spinner y me lo dio. A ver, virgencita, que falde esa vieja el lunes. Que la agalle molloide, que la agoyen con la magia y feliz. Que no le deseo el mal a nadie, pero ojalá la agalle una avalancha de bosta justo cuando está bostezando. Por favor. Un cordobés va muy arrepentido y asustado de la comisaría. Comisario, vengo que me agalleten porque le he sacado el cuero de mi jefe. Pero para cordobés, si eso no es delito. ¿Cómo que no si se lo he sacado con un cuchillo? ¡Viva el opiste! Bueno, para que bien la chandita aprendió a leer al final de todo, yo soy la nueva practicante, la seño Pamela. Vengo a cubrir la licencia de la profe Milf debido a un grave caso de hemorroides que tuvo. Además, tuve un accidente casero donde se le chompeó un caño en el baño y se le fue toda la bosta en la cara. Pobre mujer, ¿y va a volver? No, porque le metí unos cuernos con la directora. ¡Me estoy jodiendo! En serio, se salvaron de Yandil por mi milagro. Ay, perdón, Perú, si fue muy fácil. Se está pegando un viaje, está más colgada que salchichón en casa de vegano. Perdón, profe. Tené ojo con lo que andas pidiendo porque se te puede cumplir, loco. Así que lárgate a pediguita y no te va a faltar la escabia en todo septiembre, cabezón. Y andas pidiendo el fútbol gratis porque te vas a quedar sin un mango ahora que lo tenés que pagar para ver. Ahora sí vas a ser tan pobre que la única manera que comas carne es que te mordas la lengua. Y si tu mujer es tan fácil que se quiere poner expansores para tener otros huecos, anda a buscar las esferas del dragón porque esa es imposible que cambie. La Rosa de Guadalupe, la varón.